Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del Maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Bendiciones, un programa más acerca de lo que es Respuestas del Maestro. Este es nuestro programa número 60. Me hacen una preguntita que para muchos es controversial, difícil de responder, pero que está claro, totalmente claro en las Escrituras. Maestro, ¿ese personaje Enoch, él vio muerte o está en la verdad todo lo que nos han enseñado? Que él no vio muerte porque fue traspuesto por Dios, fue trasladado por Dios hasta el cielo. Deme por favor una respuesta a esa pregunta. Número uno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la Biblia no dice en ninguna parte que Enoch fue traspuesto para el cielo, hacia el cielo. Dice que lo traspuso Dios. Ahora vamos a ver a qué lugar lo traspuso. Y vamos a ver qué significa ese término fue traspuesto para no haber muerte, según lo que está escrito en el libro de Génesis. Dice y vivió Enoch 65 años, Génesis 5, el capítulo 21 al verso 32. Dice y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice y fueron todos los días de Enoch 365 años y caminó pues Enoch con Dios y desapareció. El texto en el texto en el Génesis dice desapareció porque le llevó Dios. El texto en Génesis. Ahora más claro nosotros lo tenemos cuando leemos en el libro de los hebreos. Vamos a buscar el capítulo 11 del libro de los hebreos desde el verso 1 en adelante. Nosotros no vamos a leer un pedazo, vamos a descontextualizar los textos, vamos a leer la Biblia de estajos. Ese es el grave problema que tenemos nosotros con muchos cristianos que leen el texto sin su contexto, no toman en cuenta la ideación del pensamiento, que por ende es un pensamiento que se viene desarrollando en la lectura que estamos realizando. Pero eso nosotros no lo tomamos en cuenta, simplemente leemos el texto y a su nombre gloria y fuerte la palabra sobre el Señor. Ese es el grave error que hay. El texto dice después la fe, hebreos 11, 1. Vamos a leer hasta el verso número 12. Dice hasta el número 13. Vamos a entrar al número 13. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 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 hecho de lo que no se veía. Por la fe a Abel. Por favor, vayan tomando nota de los personajes que se presentan en el pasaje que vamos leyendo. Personajes que están involucrados en el testimonio de la fe. Dice por la fe a Abel, primer personaje. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín es el segundo personaje, pero Caín no entra en los que resalta la fe. Dice por la fe a Abel, el primero que tenemos, personaje que resalta la fe, que vivió en fe, que camina en fe. Por la fe a Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alzando, alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muertos aún habla por ella. Por la fe enot. Observe el segundo personaje enot. Esto a usted no se le puede olvidar. El segundo personaje que es el que estamos tratando. Por la fe enot fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué significa eso? Vamos a ver. Y no fue hallado. Oiga, su cuerpo no fue hallado. Aquí parece ser que yo estoy muy seguro de lo que voy a enseñar que Dios hizo con el cuerpo de Enot lo que hizo con el cuerpo de Elías, lo que hizo con el cuerpo de Moisés. Vamos a ver. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero si fuese imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que es el abandonador de lo que le busca. Por la fe no es tercer personaje, tercer personaje. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuarto personaje, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierras ajenas, morando con tiendas con Isaac, quinto personaje y Jacob, sexto personaje, heredero de la misma promesa por la fe. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, séptimo personaje, séptimo personaje, número siete. Siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están en las orillas del mar. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Los personajes que acabamos de nombrar Abel, Enot, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Todos estos personajes que nosotros acabamos de nombrar en la lectura que acabamos de hacer anticipadamente. A esta confirmación que se da, que dice conforme a la fe murieron todos estos, está incluido el personaje de Enot. Quiere decir que sí murió. Ahora, ¿qué pasa? Que el término trasladar para no ver muerte significa en el contexto bíblico que Dios produjo en Enot una muerte divina. O sea, Dios fue el que se encargó de tomar el espíritu y el alma de Enot y sacarlo del cuerpo. Nadie fue testigo de su muerte. Es decir, nadie fue testigo de su muerte. Lo sucedido con Enot fue lo mismo que se dio en Moisés y en Elías. En ambos, Dios produjo la muerte por intervención divina. Es decir, ese que fue trasladado para no ver muerte, quiere decir que no sufrió una muerte natural, no sufrió una muerte accidental, por homicidios, por suicidios, por ningún tipo de enfermedad. Es lo que quiere decir el texto. Nunca se les olvide que el término muerte es tanatos, tanatos, que significa separación. La muerte es cuando Dios saca el espíritu y el alma del cuerpo, lo separa. Eso es muerte. Cuando se separa el espíritu y el alma del cuerpo, eso es muerte. Sea por un accidente, sea por homicidio, sea por suicidio, sea por la muerte de una enfermedad, por muerte natural, por vejez. A lo que el espíritu y el alma salen del cuerpo, eso es muerte. Aquí, cuando la Biblia dice que Dios trasladó a Enot para que no hubiera muerte, significa que Dios se encargó de producir en Enot la muerte. Dios mismo sacó su espíritu y su alma del cuerpo. Por tanto, nadie fue testigo de su muerte. No tuvo, no hubo un acto fúnebre, no hubo una sepultura, no se desapareció. Nadie sabe. Igual lo que pasó con el cuerpo de Moisés o con el caso de Moisés, igual lo que pasó con el caso de Elías. Ahora, maestro, pero es que la Biblia dice que fue traspuesto hasta el cielo. No, no, no. No, algunas versiones dicen así, pero eso no está en el texto. Originalmente eso no se escribió así. Porque entonces habría un contraste con lo que Jesús dijo cuando estuvo, cuando tuvo una conversación con Nicodemo. Eso está escrito en Juan, el capítulo 3, verso 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Es decir, nadie subió al cielo. Nadie, nadie ha subido al cielo. Jamás, nadie ha subido al cielo. Sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Eso es lo que presentan las Escrituras. Esa es una verdad bíblica que está allí y que nosotros eso no lo podemos negar. Entonces, maestro, ¿dónde fue trasladado el espíritu y el alma de Noh? Al seno de Abraham, a la parte baja. El seno de Abraham, acuérdense que el Seol o Hades tiene dos departamentos, la parte baja y la parte más baja. La parte más baja es el lugar de tormento donde estaba el rico. Y la parte baja, que es la parte superior del Hades, viene siendo el seno de Abraham donde estaba Lázaro. En ese lugar es allí donde van los muertos. Toda persona que muere en Cristo va a la parte baja, o sea, la parte superior del Hades, que es el seno de Abraham, a esperar el momento de la resurrección. Eso de que cuando uno se muera se va para el cielo. Bueno, si todos estamos en el cielo, ¿quién viene a buscar al Cristo en el arrebatamiento de la iglesia? Si todos estamos allá, pues, ¿para qué va a venir? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, el Hades se va a abrir y va a entregar los espíritus con alma y Dios le dará un cuerpo a cada uno de ellos en la resurrección. Eso es lo que enseña el texto. Y entraremos con cuerpos glorificados al tercer cielo para participar del tribunal de Cristo, del juicio en el cual Cristo va a someter a la iglesia. Eso es lo que enseña el texto. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, eso de que Cristo trasladó el paraíso al cielo, eso no es bíblico, eso no es escritural. Muchos han tomado de lo que está escrito en Efesios 4 y llevando cautiva la cautividad de los dones a los hombres. Resulta que el llevar cautiva la cautividad, lo que quiere decir es que Jesús cautivó lo que tenía cautivado el hombre. ¿Qué era lo que tenía cautivado el hombre? El pecado que es el estado y la muerte. Jesús muriendo y resucitando venció la muerte y con el cumplimiento de la ley venció el pecado. Por causa de haber cumplido la ley fue justificado, vence el pecado y por causa de ser justificado es vivificado, resucita y vence la muerte. Eso significa llevar cautiva la cautividad. Pero no fue que Jesús agarró a todos y se lo llevó para el cielo. Porque si él se llevó a todo el mundo para el cielo, ¿a quién viene a buscar entonces? Al menos que le diga, muchachos, para abajo a todo el mundo que lo voy a buscar. Eso no es bíblico, sino es escritural. De modo que Enoch fue traspuesto, fue hasta el seno de Abraham. El espíritu y el alma de Enoch fueron al seno de Abraham. No fue en ningún cielo. Lo mismo pasó con Elías, que fue llevado por un carro de fuego. Eso es un lenguaje de las culturas hebreas, que se entiende lo que quiere decir allí, que fue llevado por un carro de fuego. Esto es mismo Dios produjo en él la muerte divina, separó el espíritu y el alma del cuerpo. El cuerpo es Dios, se lo llevó, lo sepultó indiscutiblemente ese cuerpo que quedó aquí en la tierra, porque hay un principio. Dice que el cuerpo que es de la tierra volverá a la tierra. Todo el cuerpo tiene que volver a la tierra. Es un principio bíblico. Todo se va a quedar acá. Ningún cuerpo que no sea glorificado va a dar al cielo. Por eso vamos a entrar con cuerpo glorificado. Cuando sea la resurrección, Dios dará a cada quien su propio cuerpo. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés fue sepultado. Nadie sabe la sepultura, dónde está el cuerpo de Moisés. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Elías. Nadie sabe dónde está el cuerpo de No. Pero no quiere decir que No, no murió. Porque si no murió, ¿por qué el texto? Después de haber nombrado a todos estos personajes, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Sara, en el verso 13 del capítulo 11 de Hebreo, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Ahora, eso choca con mi tradición. Eso choca con los 30 años, 40 años, 10 años, que tengo yo de conocimiento bíblico, porque así me lo enseñaron, pero quién se sentó a ver hasta dónde es una verdad. Y aquí tenemos el gran problema, porque tenemos el tipo de creyente que come como los pichones de pájaros. ¿Cómo comen los pichones de pájaros? Con la boca, con el pico abierto y los ojos cerrados. No importa lo que le metan, ellos se los tragan. No, no, no. Vamos a sentarnos, vamos a ver cómo, vamos a hacer como, como hacían los debería, que se sentaban y analizaban hasta dónde es una verdad lo que Pablo enseñaba. Y esto está bien, esto está bien que se haga. ¿Ok? Entonces, ¿Enod vio muerte? Sí vio muerte. Ya explicamos qué significa el ser transparente. puestos para no haber muerto. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77 arroba gmail.com respuestasdelmaestro77 arroba hotmail.com Mil bendiciones y hasta una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!